¡Bienvenidos al partido de Quidditch! Soy su comentarista, Lee Jordan. ¡Gryffindor contra Slytherin! El campo de Quidditch tiene tres porterías a cada extremo. Tres cazadores lanzan la cuafel e intentan pasarla por los aros para marcar. ¡Cuidado con las Bladgers! Son pelotas encantadas que pueden tirarte de la escoba. Hay dos golpeadores en cada equipo que intentan mantenerlas alejadas. El nuevo buscador del equipo de Quidditch es Harsh, Harsh, Harsh... Su misión consiste en encontrar y atrapar la Snitch dorada. ¡Jordan, nada de favoritismos! Lo siento. Recuerda, primero evita las Bladgers, luego encuentra y atrapa la Snitch. El partido acaba cuando se caza la Snitch Buena suerte ¡Arriba! ¡Y allí van! ¡Vamos a jugar al Quidditch! ¿Ha sido la Snitch? ¡Aquí llega el buscador de Slytherin! ¡Aquí viene Potter! ¡Nunca he visto volar así! ¡Miren cómo van los buscadores! ¡Potter gana terreno! ¡Venga Potter! ¡No te rindas ahora! ¡Potter ha visto la Snitch! ¡Mañana le dolerá! ¡Pues casi! ¡Venga Harry! ¡Disculpe, profesor! ¡Potter casi falla! ¡Esto es increíble! ¡Se está acercando! ¡Sorprendente habilidad! ¡Aguanta Harry! ¡Potter está a punto! ¡Arriba a Gryffindor! ¡Disculpe, profesor! ¡Esquiva una Bludger fulminante! ¡Nunca he visto volar así! ¡Sí! ¡La tiene! ¡Máximo de puntos para Gryffindor! ¡Potter lo ha conseguido! ¡Gryffindor ha ganado a Slytherin! ¡Muy bien, Harry Potter! ¡Li Jordan despidiendo la conexión! ¡Pки! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Ent��!" ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atércida! ¡Suscríbete! de la historia de Hopax, había ganado el partido de Quidditch. ¡Gracias!